qué rollo mi raza los tenía bien abandonados con los vídeos como pueden ver en el título hoy nos va a tocar darle mantenimiento a una TRX 300EX una joyita de honda estas motos son recuerudas tal vez no serán muy rápidas pero estas motos son unos tractors pasan por donde sea aquí le vamos a echar un vistazo a la moto y les voy a mostrar prácticamente lo que es un servicio básico para los que tienen estas motos pues que si se quieren aventar el servicio hay para que vean como igual pasarles numeración de la bujía la numeración del filtro del aceite y cantidad de aceite que lleva entonces sin más que decir vamos a darle esta es la poderosísima 300 miren chequense esta es 90 95 esta es del 95 miren la verdad para el año que es la moto está enterita entonces de trajitos muy leves no pero la neta está enterita la moto y el motorcito bien machín miren como que este motor la neta nunca lo han reparado los ronditas viejos entonces para el cambio de aceite vamos a obviamente a drenar lo que es el aceite que sinceramente es la primera vez que lo voy a hacer pero aquí abajo por ese hoyo ahí trae el tornillo por ahí lo vamos a drenar y este vendría siendo el filtro del aceite entonces vamos a comenzar drenando lo que es el aceite y por supuesto con la moto fría para posterior a eso quitar el filtro quitar la bujía nos vamos a ir a la agencia a comprar sus filtros y su bujía para poder hacer el cambio completo bueno miren esta moto originalmente trae un tornillo 17 para drenar entonces ay hijo está bien apretado vamos a rabiada ahí está trae un tornillo en 17 entonces aquí nomás lo vamos a aflojar y vamos a esperar a que deje pues a que se drene todo el aceite vaya no que se drene todo el aceite del motor para posterior a eso taparle aquí quitar el filtro del aceite quitar el filtro del aceite la bujía y llevarnos la muestra a la agencia ya compramos filtro ya compramos bujía ya nos regresamos con lo que es el aceite y prácticamente pues para finalizar el cambio entonces chéquense miren no sé si se alcanza a ver ahí en el vídeo pero se me fue el tornillo vamos a esperar a que termine de destilar que se termine de destilar y ahorita volvemos a taponear lo que es el cárter bueno mira miren ya tapamos lo que es el el cárter entonces vamos a proceder a quitar lo que es nuestra tapa también con la misma charolita donde rescataron el aceite del cárter yo les recomiendo que 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 la alinean porque por aquí también va a tirar un poco de aceite entonces ya no más retiramos los tornillos los tres tornillitos estos y ya va a salir nuestro frito ya ando extrañando mi impacto vamos a tener que comprar otro ya porque el empatito ya dio a donde tenía que dar con la batería y el cargador ahí está miren ahí abrió el mismo resorte está empujando el filtro ya ahí está ahí está miren nuestra tapa ahí está nuestro filtro alineamos bien nuestra charolita para no hacer un desmadre y ahí está miren esto por supuesto ya con carboclean lo vamos a lavar bien ahorita que lo pongamos pero chéquense miren aquí está el filtro al parecer al parecer es igual al de la 400 pero pues eso ahorita lo vamos a verificar ok miren por el lado izquierdo del motor tenemos nuestra agujía el capuchón estaba mal puesto y pues está bien pegado ahí está esta la vamos a quitar con un dado 18 miren vamos a usar un nudito aquí ahí está y al parecer estaba floja la agujía entonces a ver vamos a darle con la mano si estaba floja la agujía aquí ya no vamos a retirar la agujía miren igual como la de cualquier otra moto cualquier otro carro esta afloja hacia la izquierda sin ningún problema y ya con la numeración ahorita y mismo la honda y compramos la agujía dr8 es esa es la agujía que lleva pues miren ahorita vamos a pegar ya una limpiadita aquí con carboclean y todo chéquense los filtros el filtro de la trx 300 e x es el mismo el mismito de la 400 y la agujía que es esta puede llevar esta la dpr8 z sin ninguna bronca es más miren déjenme sacarlo aquí de la de la cajita alta culera hija de perro ahí está ahí está miren la dpr8 z de hecho esta moto puede llevar como hasta tres bujillas esta es la que tenían ahí en la honda entonces esta es la que le vamos a poner aquí simplemente lo que vamos a hacer ya es la bujilla pues ya se la saben está sencillito miren aquí así mero la torqueda pues ya se la saben no le van a dar lo van a meter con la mano para que no batallen y este cuando lo estén apretando acuérdense que hasta donde le dé la muñeca hasta donde le dé la muñeca para que no vayan a escapar la ahí la rosca no la vayan a borrar o algo porque sale peor entonces aquí ya no les voy a grabar aquí simplemente le dan uno hasta donde top con el con el con el rush apretó luego un 16 y listo bueno mi raza pues hora de limpiar aquí quédense que entre ahí está miren bien limpiecito para que nuestro aceite pues salga lo más limpio posible no que no se ande revolviendo ojo aquí les voy a hacer un hincapié va a sonar pues pendejo dirían unos pero me ha tocado no todos sabemos no todos nacemos sabiendo aprendiendo y la chingada así que no la hagan de pedo cabrones miren el filtro me ha tocado que mucha raza por ejemplo en este caso que tiene resorte me ha tocado motos que no lo traen se les va el rollo no lo ponen etc y el retén lo ponen hacia allá y con este y la y con la con la con la con la parte pues interna se le podría decir del lado de la tapa o sea lo ponen así no pueden taponear puede hasta que pierda presión de aceite de la moto entonces pueden pasar muchas cosas no así que lo recomendable es que se pongan bien abusados con lo que es el filtro el filtro siempre que venga así con retén va a ir de este lado de la tapa aquí va a embonar de aquí se empieza a cargar por la tapita esta se empieza a cargar el aceite viene por acá succiona en el filtro se empieza a bañar y a repartir para todo lado del motor no así que pónganse bien truchas con eso ya nomás ponemos aquí el filtro miren ahí está y vamos a empezar con la tornillería con un tornillito que pongan miren ahí con la mano suave son le alinean bien ahí está miren con uno que pongan para que no se les venga la tapa ahí está miren para que no se les vaya a salir y aquí como sea ya es menos batalloso miren ay perdón ya se viene derechito y así sucesivamente el torque antes de que me brinque uno ahí así aprendí yo así no he batallado ya que hasta estos tornillos quieren torquearlo mucha gente y está bien o sea pero sinceramente si eres de las personas que nomás leyó el manual y que nunca lo ha hecho pues amigo déjame decirte que no para todo se ocupa el torque o la misma experiencia la misma sensación de los tornillos te van a ir diciendo hasta donde hay que darle entonces miren todo tornillo debe entrar suavecito con la mano aquí ya nomás miren vámonos con la muñeca con la muñeca nomás ahí llegó y al último miren un 16 ahí está no ocupa más ahí está miren para que para evitar ahí está caparlos entonces aquí prácticamente nuestro siguiente paso va a ser ya echar el aceite ya tenemos tapado abajo ya pusimos el filtro ya pusimos la bujía ahora a echar el aceite bueno mirasa ya le pegamos una limpiadita al embudo cuérense que tiene que estar bien limpiecito en esta ocasión yo voy a usar este máxima este máxima diablo entonces esta moto como no no trae depósito como la 400 la 700 etcétera todo va directito aquí al motor entonces lo único que voy a hacer yo aquí es echar sus le vamos a poner dos litritos vámonos para que se vaya rápido dos litritos de aceite máxima diablo este es mineral pueden utilizar un semisintético también sin broncas en esta ocasión pues veinte veinte cincuenta el motorcito este nunca se ha abierto ya tiene que como veintisiete años si veintisiete años el motorcito entonces ya tiene su su carrillita no ya tiene su carrillita ya está bastante viejito pero huerudo el cabrón huerudísimo entonces aquí le vamos a dejar acá y miren los dos litros ahorita vamos a checar el nivel con la bayoneta luego vamos a prender la moto y vamos a volver a checar nivel incluso miren antes de echarle los dos litros vamos a checar nivel con la bayoneta ahí está vamos a checar nivel con la bayoneta para ver donde lo lo traemos por ejemplo miren sin meterla toda ahí no sé si alcanzan a distinguir pero está hasta el tronco entonces vamos a prenderla así unos quince veinte segundos que circule el aceite ahí está unos veinte segunditos la vamos a prender ahí está unos veinte segunditos nomás como les digo para que circule el aceite y ahorita pues que se vuelva a poner al nivel está fría entonces aquí les voy a dejar de grabar la voy a prender un ratillo para mantenerla yo así un poquito prendida nomás y a ver qué tal ya como les dije ya si me preguntan algunos miren si se van a preguntar a alguien por qué no le subí la revolución no trae el chicote entonces el dueño la prende y la mantiene acelerada para que no se la apague ahí después checamos cómo arreglarle eso ahorita no es el tema pero ahorita miren chequense ya prendimos el motor veinte segundos aproximadamente ya circuló y todo chequense el nivel del aceite miren no sé si alcanzan a distinguir está casi al máximo entonces qué vamos a hacer nosotros aquí simplemente va a ser rellenar prácticamente esta moto con dos litros la hacen muy bien con dos litros de aceite miren ya prácticamente ahí está ahí le vamos a acercar todo taponíamos y ahora vamos a seguir con lo que es el lavado del filtro del aire miren filtro del aire todo lo que sean dueños de esta moto ya saben cómo viene quitan el asiento quitan esta tapita y en esta ocasión eje aja baraja esta moto tras este cincho debe llevar abrazadera ahorita lo vamos a eso lo vamos a resolver vamos a buscar un abrazadero voy a ponerlo aquí pero lo que voy es de que el filtro del aire tienen dos opciones una hacer una cubeta con agua y jabón y dejarlo remojando o por ejemplo jabón en polvo o cualquier jabón que quite grasita y esto discúlpeme que no me traiga el como se llama lo que es el tripié para estar bien estable aquí no pero la otra es mojarlo van a arrasar su jaboncito miren y lo van a empezar a lavar como si fueran unos calcetines una trusa así le van a dar miren chequense miren es bien fácil yo ahorita lo estoy haciendo con una mano obviamente con las dos pues más peladita no pero miren chequense miren como va a empezar a cambiar ahorita el color miren como va a empezar a tirar la grasita si queda un poco manchado no se preocupen porque pues también es normal pero miren el chiste es que toda la grasita que toda la tierra se lave miren está bien rápido esto y si no tienen compresor pues le va a tocar colgarlo dejarlo pues en el sol a que se oreje miren chequense tiene que salir limpiecito miren ahorita yo ya nomás lo voy a que salga el agua limpia miren ahí le falta un poquito más que salga el agua limpia y ahorita yo nomás lo voy a sopletear con el compresor para apurar el proceso y prácticamente el servicio ya quedaría listo antes ahí disculpenme el peinado antes de que alguien me pregunte si porque no lo lavaste con gasolina lo que es de esponja no se lava con gasolina y tampoco si alguien me pregunta oye porque no lo tallaste no porque son de esponja la misma esponja si tú la agarras y la tallas vas a dañar el filtro y luego si está viejito y ya está medio poroso pues con más razón entonces esto es simplemente miren con la mano con la mano lo va a venir tallando con mucho cuidado córtense las uñas para que no lo vayan a rayar y pues yo ahorita ya nada más lo voy a sopletear lo voy a volver a poner y listo madre abrazadera tan grande no tenía ahí está el filtrito puede quedar mejor yo digo que sí lo limpiamos muy rapidito pero el chiste es que salga sin polvo sin residuos de aceite todo al cien entonces ya simplemente miren es poner la tapita y listo bueno mi raza pues aquí finaliza el video cambio de aceite bujilla filtro y como se lava el filtro del aire de una TRX300EX la verdad todas las motos son muy similares simplemente hay que identificar por donde entra el aceite por donde se drena y que tipo de mecanismo trae porque por ejemplo si es ah bueno y averiguar que cuantos litros lleva obviamente normalmente en las cuatrimotos más comunes Raptor 350 Warrior 350 TRX300 TRX400EX 450 bueno bueno si 450 YFZ Raptor 700 660 Predator es muy rara la moto creo que hasta ahorita ninguna lleva más de 3 litros normalmente te vas a consumir entre 2 a 3 litros de aceite a excepción por ejemplo de las que traen el aceite dividido como en la TRX450 que en el motor lleva como un litro menos de litro y en la transmisión lleva como 700 mililitros nada más en esas por ejemplo hay excepción ya en las motos que llevan en el aceite revuelto todas esas que les mencioné a excepción de las TRX450 todo y un jalón entonces los mantenimientos son sencillos se le podría decir que si siempre y cuando tengan la herramienta adecuada y pues ya un poquito la noción vaya y que tengan mucho cuidado de no andar capando tornillos así que sin más que decir ah bueno y raza los invito igual suscríbanse aquí al canal chequense en la página de Facebook voy a estar actualizando ya lo que es el catálogo acuérdense que ya tenemos ya estamos metiendo surtido de refacciones de cuatro motos y accesorios igual si no lo tenemos se lo conseguimos pero por si llegan a ocupar algo ahí para que se den una pasadita y recuerden que ahorita no la van a ver aquí porque el DM ya anda en la calle un saludo para mi compa para mi compa Maxi López se la prestamos para que se movieran estos días la moto ya anda caminando entonces ahorita la moto esa que es la de la rifa gratuita la vamos a calar que ande jalando bien y todo que agarra un poquito de agua a la nube para seguir comprando piezas plásticos etcétera ya nomás que nos aseguramos que ande jalando al 100 vamos a empezar con el detallado y nos va a ayudar aquí mi compa Mox ahí saludos para mi compa Mox también para que vayan y lo sigan Mox Design entonces ahora sí sin más que decir un saludo de mi parte para cada uno de ustedes y nos seguimos viendo en próximos videos ña